¡Ahí va! ¡Cuántas maquinitas chulas hay por aquí! ¡Ah! ¡Por fin puedo hacer ejercicio! Bueno. ¡Buah! ¡Esta mola un montón! Me pregunto qué carreras tendrá. ¿Qué te crees? ¡Que me vas a ganar! Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza de semáforo! ¡Voy corriendo con mi madre! ¡Por ahí va un cabeza de semáforo! ¡Tengo que avisar a Jigor urgentemente! ¡Hijo, ¿lo has visto? ¡Sí, lo he visto! Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio. Por mi parte, yo he contado nada menos que tres cabezas de semáforo. ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Tenemos que contar cuántos son realmente! ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡En total son cuatro! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! ¡Tos son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo! ¡No son amigos en la vida real! ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente. ¡Pues sí! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé! ¡Salgamos a la calle a ver qué hay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro! ¡Gigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! ¡A ver qué se nos ocurre! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mamá! ¡Tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse! ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Uh! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Eh! ¡Me pregunto si Jigor lo habrá conseguido! ¡Jigor! ¡Dime! ¿Has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además le notaba bastante enfadado ¡El mío también! ¡Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hace! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen! ¡Y aquí fijo que no nos encuentran! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡Tenemos que correr las cortinas! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Chicos! ¡Apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios! ¡Hasta la próxima! ¡Mamá! ¡Ni siquiera hemos tenido que hacer nada! ¡Ellos mismos se han destruido entre sí! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡El primo! ¡Uf! ¡Dragando! ¡ bunun! ¡Uf! ¿Uf! ¿Quién es? ¿Mr. Beast? No puede ser, lo cogeré a ver. ¿Diga? ¿Qué ha sido eso? ¡Menudo ruido más fuerte! ¿Qué querrá? No entiendo nada, tiene que ser una broma. ¡Diga! ¡Diga! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no coge mamá el teléfono? Voy a llamar otra vez a ver. ¿Por qué no contestará Sofía el teléfono? ¡Ya lo tengo! Puedo rastrearlo con la geolocalización. ¡Voy a comprobarlo! ¡Es aquí! Parece que está aquí. ¡La puerta está abierta! ¡Es aquí! ¡Sofía, estás aquí! ¡La puerta se ha cerrado de golpe! ¡Sofía, estás aquí! ¡Sofía, vamos, despierta! ¡Despierta, Sofía, vamos! ¡Despierta! ¿Cómo has llegado aquí? ¡No me acuerdo! ¡No lo sé! ¿Dónde estoy? ¡Levántate, venga! ¡Ah! ¿Cómo he acabado aquí? ¡He conseguido localizarte con la geolocalización! ¡No me acuerdo de nada! ¡Inténtalo! ¡Intenta recordar, Sofía! Pues me estaba lavando los dientes y en ese momento me llamó Mr. Beast. Cogí el teléfono y se oyó una especie de silbido muy fuerte. ¿Y cómo ha podido llamarte Mr. Beast? Para mí que ha sido todo una broma. Aunque no consigo averiguar quién ha podido ser. ¡Menuda aventura! ¡Jo, mira, tienes la chaqueta muy sucia! ¡Es verdad! Y por detrás seguramente también. Detrás está toda sucia. Otra vez me está llamando Mr. Beast. Pues cógelo. ¡No! No deberíamos contestarlo, presiento. Antes cogí el teléfono y luego aparecí aquí. ¡Es una broma pesada! No deberíamos cogerlo. La última vez me teletransporté hasta aquí precisamente por cogerlo. ¡Cógelo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gigor! Te dije que no debíamos contestar al teléfono. ¡Mr. Beast ha vuelto a teletransportarnos hasta aquí! No sé, a lo mejor alguien nos está gastando una broma. ¡No era ninguna broma! ¡Se trataba de una trampa! ¿Cómo que una trampa? ¿Cómo que una trampa? ¡Tú mírale! Si no nos va a hacer ningún daño. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué ciudad es esta? ¿Por qué nos has teletransportado hasta aquí? ¡Gigor, para mí que aquí está pasando algo. ¿Por qué está tan callado? ¿A dónde va? ¡Uf! ¡Pues menos mal que se ha marchado! A mí me parece que está buscando que lo sigamos. ¡Ni se te ocurra seguirle! ¡Es una trampa! ¿Pero por qué? No hagas esto, no hagas lo otro. Siempre estás dándome lecciones de moral. ¡Ajá! Pues mis lecciones de moral nos han salvado más de una vez. ¡Recuérdalo! Sí, seguramente tengas razón y se trate de una trampa. Estoy totalmente segura. ¡Pero bueno! Esto sí que no nos lo esperábamos. Jennifer, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Buena chica, pero qué lista. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Jennifer, ¿o sea que pulsaste el botón del teléfono? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya entendemos cómo has llegado hasta aquí! ¡Echa un vistazo a tu alrededor! ¿Quién es? ¡Míster Beast! ¡Contesta! ¡Ni hablar! ¡Volverá a teletransportarnos! ¡Tienes que contestar! ¡Hola a todos, chicos! Estamos en la granja de perros. ¡Mirad qué preciosos que son! ¡Anchar, anchar! ¡Malé, malé! ¡Anchar! ¡Calameo, calameo! ¡Calameo, calameo! ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Chicos! Si vosotros sabéis cómo se llama esta maravilla de raza de perro, ponedlo en los comentarios. Chicos, si os gustan estos perros, por favor, dadnos un like al vídeo. Eso, y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué raza de perro es esta. Chicos, ¿sabéis qué? Dicen que también hay un quincón enorme en este parque. Y tenemos muchísimas ganas de verlo. Acompañadnos. Mirad, ahora mismo vamos a darles de comer, pero mirad qué monos. Si es que son una preciosidad. ¡Tú también quieres a que sí! Y tú, ¿a que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! ¡Toma! Te daré uno más, pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong. ¡Uy! Pero mira qué impacientes. ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¡Te lo has comido todo! ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado, bonito. Bueno, chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante. Es un mega King Kong, ¿verdad? Un mega King Kong. ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí, mira cómo bruñe. Está centrado en su objetivo. Sí, sí, sí. Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla. Según la información que tenemos, puede que aquí haya un King Kong salvaje. Así que ahora nos vamos a ir a comprobar si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque. ¡Escóndete! He visto a alguien, parece King Kong. ¡Escóndete aquí rápido! Pues parece que no es King Kong, es solamente un búfalo. ¡Sólo que este búfalo no es un búfalo normal! ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! Chicos, si ya habíais visto antes este animal, escribidlo en los comentarios. ¡Mamá, tú crees que puedo acariciarlo! A mí me da que no es muy buena idea. Mejor será que no. Fíjate bien, a este no hay quien lo acaricie. Ahora mismo está muy ocupado comiendo. No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques. Chicos, mirad a esta otra vaca tan rara que se ha hecho una especie de corona. ¡Vaya, qué bonita! Y también tiene pendientes. Sí, efectivamente, tiene pendientes y una corona. ¡Es una maravilla! Sí, es verdad, los toros están genial, pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong. Cierto, queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque. Pero me parece que solo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante. Y todavía tenemos obstáculos que superar y tendremos que superarlos todos ellos. Chicos, ahora voy a cruzar por este puente colgante. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like. ¡Gigor, vamos allá! Chicos, primer obstáculo superado. Chicos, esto no lo hagáis, solo lo hacemos los profesionales. Chicos, nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla y vamos a superar el último obstáculo de todos, pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong. Tenéis que ver el video hasta el final del todo porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo. ¡Nunca elijáis el camino fácil! Elegid vuestro camino y no tendréis rival. ¡Mira, ahí delante hay un puente! ¡Pues vayamos para allá! ¡Venga! Esto de aquí es un puente. Y aquí hay una señal de peligro. Si cruzamos este puente, deberíamos acabar viendo a King Kong. ¡Mamá! ¿Oyes eso? Si cruzamos el puente, seguro que veremos al King Kong salvaje. ¡Tenemos que cruzarlo! Este de aquí es el auténtico río Amazonas. Estamos en medio de la jungla. Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos. ¡Como nos caigamos vamos a tener un buen problema! ¡Mamá, me parece a mí que este puente es bastante inestable! ¡Sí que es inestable! ¡Mira allá abajo! ¡Mamá, mira! ¡Hay peces gigantes allá abajo! ¡Madre mía! ¡KING KONG! ¡Es King Kong! Chicos, estoy segura de lo que he visto. Se ha escondido por ahí entre los arbustos. Vamos a buscarlo. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Está ahí! Creo que no se ha fijado en nosotros. Aún no lo he visto bien. Vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Oh, fíjate qué grande que es! Vamos a acercarnos todavía un poquito más. ¡Vale! ¡Uy! ¡Parece que nos ha visto! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Hay un puente! ¡Podemos cruzar hasta el otro lado! ¡Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda! ¡Rápido! ¡Mira eso de ahí! ¡Parece una especie de caseta! ¡Intentemos escondernos! ¡Venga! Nos esconderemos aquí y vigilaremos bien. ¿Estas cabras son de alguien? ¡Da igual! ¡Son cabras domésticas! ¡No nos van a hacer ningún daño! ¡Y no como aquel gigantesco King Kong que además es salvaje! ¡Vamos! ¡No nos van a hacer! ¡Entiendes! ¡Sí! ¡Ha pasado corriendo! ¡Huyamos ahora! ¡Bajemos por aquí! ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ha venido nuestro King Kong amigo! ¡Nos va a ayudar! ¡Creo que nuestro amigo King Kong resistirá! ¡Ven con nosotros! ¿Te vienes con nosotros, bonito? ¡Corramos! ¡Vamos! ¡Gigor! ¡Creo que él quiere quedarse aquí! ¡Este es su territorio! ¡Tenemos que irnos, bonito! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Gigor, hijo! ¡Despierta! ¡Que ya es de día! ¡Mamá! ¡Todavía no me apetece levantarme! ¡No! ¡Levanta de una vez! ¡Anda! ¡Que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Vale! 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 ¿Le australia... ¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde se habrá metido mi madre? Que ahora voy yo al baño y después ya te toca a ti. ¡Eso es el baño! ¡Pero dónde está mi madre! Chicos, tenéis que ayudarme. ¿Se la ha llevado el Skibidi Toilet o el Cabeza de Sirena? Si creéis que ha sido el Cabeza de Sirena no hagáis nada, pero si creéis que ha sido el Skibidi Toilet dadme un like. ¡Qué cosa más rara! El váter se ha tirado solo de la cadena. A lo mejor se ha roto. Esperad, ¿de dónde viene esa música? ¿Del baño? Sí, es obvio que viene del retrete. ¡Aaah! Ok, Google. ¿Qué hacer si mamá se convierte en un Skibidi Toilet? ¿Qué? ¡No aparece nada! Estoy soñando, voy a pellizcarme. Escribidme en los comentarios si esto es un sueño o no. ¿Qué? ¿Música? ¿Cómo puedo salvar a mi madre? ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡La sacaré del váter! ¡Ya lo tengo! ¡La sacaré del váter! Nada sirve, es inútil. Tengo que pensar algo. ¡Ya está! Gritaré y el retrete estallará. Y mamá quedará libre. ¡Igor, vamos, despierta! ¡Despiértate de una vez! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Menudo sueño he tenido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has soñado? Pues he soñado que te convertías en un Skibidi Toilet. ¡Menuda tontería! ¡Atención, atención! Tenemos una noticia de última hora. Ha llegado a nuestra redacción la información de que un Skibidi Toilet se está colando en nuestros sueños. Nadie sabe cómo sucede, pero sí hay una forma de poder enfrentarse a ellos. Basta con pulsar el botón para tirar de la cadena del váter y todo se solucionará. ¿Eso que cuenta es cierto? No puede ser verdad. Estoy totalmente segura. ¡Ahí lo tienes! ¡Lo oyes! No tengas miedo. Vamos a comprobarlo. No dejaré que te haga daño. Vámonos. ¡Vale! ¡Venga! ¿Es este? Sí, es él. Ajá. ¡Bye, bye! Jigor, reservaste en este hotel, ¿verdad? Sí, claro que reservé. ¿Cuánto falta para llegar, hijo? Según el GPS, estamos a cinco minutos. Un momento. Hace cinco minutos quedaban cinco minutos. Dijiste que siguiera conduciendo cinco minutos. A lo mejor el GPS no va bien. ¡Qué extraño! Pero me parece a mí que esto es una especie de hotel abandonado en medio de la nada porque no tiene pinta de hotel. Mamá, tú no te apures, que faltan cinco minutos. Nos registraremos en el hotel y todo irá bien. Jigor, fíjate en ese cartel de ahí. Pone hotel. Eso es que ya hemos llegado. Pues sí. Pues hemos llegado. ¡Qué maravilla! Cojamos la maleta. Vale. Y ahora, a registrarnos. ¡En marcha! ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto. ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada. Al revés, mola vivir en un hotel abandonado. No pienso pasar aquí la noche. Jigor, si ni siquiera se ve un solo alma. Escucha, seguro que has vuelto a confundirte. Tú quédate aquí, que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí. Si te digo que te quedes aquí es por tu seguridad. Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta. Vale. Estoy completamente segura de que aquí no puede vivir nadie. Es obvio que aquí hace tiempo que no funciona nada. Está en un estado lamentable. ¿Cómo ha podido la agencia hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado. Yo es que no entiendo nada. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Jigor, aquí no hay nadie. Hemos venido para nada. Ha tenido que ser un error. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie. Está todo cerrado. Me parece a mí que aquí está todo cerrado. De momento, vamos a meter la maleta en el coche. Vale. Y echaremos un vistazo. Ya he guardado la maleta. Jigor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente y les preguntamos si este es el hotel. Me parece bien. Mamá, este es nuestro número. Qué gracioso. Pues quédate tú a vivir aquí. Vaya, por fin veo signos de civilización. Mira lo que tú decías. Anda, vamos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos. Venga. ¿Pero esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí. ¿Tú crees? Busquémosla. A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron. Es posible que hicieran eso. Haremos lo siguiente. Tú buscas la llave por allí y yo por aquí. Vale. Si pasa algo, me llamas. Ok. Quizá la llave esté por aquí. ¡La llave! ¡Mamá, tengo la llave! ¡La he encontrado! ¡Bien hecho! ¿Qué número es? La 108. ¿107? ¿108? La 108. ¡Es nuestra llave! ¡Uf! La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme. ¡Entremos! Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos. ¿Pero qué es esto? Tiene que ser una broma. ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé. Yo duermo aquí. ¡No! ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta, ya que estamos tan coordinados. Pues no, para mí. Decididamente no podemos quedarnos aquí. ¡Qué fuerte! Esto es una barbaridad. Pero si hemos pagado y todo. ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación. Siéntate aquí y espérame. Necesito lavarme las manos después del viaje, ¿vale? Vale. ¿Me acompañas? Voy luego. Pues entonces espérame aquí. Vale. ¿Qué es lo que suena? Jigor, ¿eres tú? ¿Jigor? Jigor, ¿qué pasa? ¡Mamá! Jigor, hay un... ¿Qué? Hay un esquivito. ¿Qué es un esquivito? Es el váter que tiene una persona adentro. Vamos a verlo. No tengas miedo. Vamos a ver qué es. Veamos. ¡Ah! ¡Eh! Estás asustando a mi madre. ¡Para ya! Se acabó. He pulsado el botón y se ha ido por el retrete. Ahora comprendo por qué está abandonado este hotel. ¿Cómo puede vivir gente aquí habiendo un esquivito? Vámonos. ¡Espera! ¡Mamá! ¿Qué es? ¡Se oye música del esquivito y let! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedo más! ¡Estoy agotada! ¿Dónde está nuestro coche? ¡Mamá! ¿Quién es ese? ¡Es un esquivito y let! ¡Es un esquivito y let! ¡Huyamos! ¡Ahí está la recepción! ¡Entremos! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Tenéis un Skibidi Toilet! ¡Gigor! ¡Aquí no hay ni Dios! ¡Está todo vacío! En realidad esto es un hotel abandonado y aquí dentro vive el Skibidi Toilet. ¡Gigor! ¡Bajo a la tienda a comprar! ¡Tú quédate aquí que no tardo nada en volver! ¡Me dijiste que te comprara algo! ¿Qué quieres? ¡Sí! ¡Tú cómprame lo que sea, lo que tú veas! ¡Está bien, hijo! Entonces te compraré algo que vea por la tienda, pero ten en cuenta que en cuando vuelva de comprar apagarás esa tablet y te pondrás a hacer los deberes. ¿Me oyes? ¿Pero qué deberes, mamá? Si estamos en vacaciones de verano. No sé si tendrás deberes o no, pero cuando vuelva apagarás la tablet. ¡Y dale de comer a Jennifer! ¡Estaré de vuelta en media hora! ¡No abras la puerta a nadie! ¡Y si pasa algo me avisas inmediatamente! ¿Entendido? ¡Sí, sí, vale! ¡Haré lo que me dices! ¡Bueno, adiós! ¡Bueno, adiós! ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila. Seguro que es mamá que como siempre se habrá olvidado de algo. Pues no, esa no es mamá porque se ha llevado el coche. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¡Tranquila! ¡No tengas miedo, Jennifer! ¡Tenemos que echar el pestillo! Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa. Por favor, dejadme un like. Y mientras tanto voy a cerrar todas las puertas. ¡Ya lo entiendo! ¡Ha dado la vuelta a toda la casa! ¡Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas! ¡Chicos! ¡Tengo que llamar urgentemente a mi madre! ¡Vaya, me llama Jigor! ¡Hola, Jigor! ¡Hijo! ¡Dime, pasa algo! ¡Mamá, ven enseguida a casa! ¡Jigor, cuéntame! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Tú ven a casa urgentemente! ¡He visto un cabeza de semáforo por nuestra casa! ¿A quién has visto? ¡A un cabeza de semáforo! ¡Jigor, estoy ahí en un minuto! ¡Tú cierra todas las puertas! ¡Gracias! 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 ¡Cuéntame! ¿Qué ha pasado? Pues que hay un cabeza de semáforo paseándose por nuestra casa. ¿Has cerrado todas las puertas? Sí, he comprobado todas. ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Corre! ¡Venga! ¡Mamá! Menos mal que has venido rápido, aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos que me van dejando likes. Chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribíos a nuestro canal que siempre publicamos vídeos nuevos. Chicos, muchas gracias por apoyar a Jigor mientras yo estaba fuera de casa. Ahora tenemos una misión importantísima. No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo para proteger nuestro hogar de él. ¿Oyes eso? Sí, mamá, lo oigo. Pero tenemos los nerfs con los que podemos defendernos. Vamos por ellos. Eso. Eso. ¿Por dónde lo has visto? ¡Muéstramelo! ¡Estaba en la parte de atrás! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Me asomaré yo primero y tú me sigues! ¿Por qué vas tú primero? ¡Porque soy mayor y más fuerte! ¡No hay nadie! ¡Avancemos! ¿Dónde se habrá metido? ¡Pero dónde está? ¡Pues estaba aquí! ¡Tú misma lo has oído antes! ¡Sí que lo oí! Para mí que estará esperándonos en algún lado Desde luego no podemos relajarnos ¡Sigamos! ¡Venga! Tenemos que estar preparados para todo ¡Escóndete! Lo tenemos ahí detrás ¿Qué hacemos? Pues atacarlo ¡Tú que te habías creído! ¡Fijaos! Esta es una tienda llamada Old Town Y está cerrada Dentro no hay absolutamente nadie Pero tengo información de que ahí vive un Cabeza de Sirena Y tú y yo vamos a poder comprobarlo hoy mismo ¿Qué te parece? Yo creo que veremos al Cabeza de Sirena Chicos, tenemos que pediros que nos dejéis un like Chicos, este va a ser el episodio más guay de todos Así que no olvidéis darnos un like Y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo nuevo Pues aquí dentro resulta que no hay nadie Pero nosotros vamos a seguir adelante Porque queremos averiguar si aquí vive realmente un Cabeza de Sirena Grande o incluso gigante Comprueba esa puerta También está cerrada Pero vamos a ir probando todas las puertas Chicos, aquí está pasando algo La puerta está cerrada y la ventana está rota Comprobemos el resto de puertas Voy a intentar abrir esta puerta de aquí y confío en poder conseguirlo También está cerrada Cal y Canto Continuemos Todo esto antes estaba lleno de gente Pero han debido de marcharse corriendo hacia alguna parte Estos edificios están abandonados Pero están todos en muy buen estado Fijaos Antes había aquí una tienda No sé qué es lo que pasaría por aquí Pero desde luego no va todo tan bien como debería Y queremos comprobar y averiguar si realmente existe el Cabeza de Sirena O es todo una invención Chicos, comprobemos esta puerta Está abierta ¡Está abierta! Fijaos Esta antes era la habitación de alguien Pero se han llevado todos los muebles ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Jigor! ¡No me gusta estar aquí! ¡Está muy oscuro! ¡Vámonos de aquí! Ya, mamá Pero queremos encontrar al Cabeza de Sirena Queríamos, sí Pero ya no Y yo me largo de aquí Pero que ya mismo ¡Corre, sígueme! ¡Tenemos que escondernos en algún lado! ¡Entremos aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira eso! ¿Son perros o vete tú a saber? ¡Son ovejas! ¡Mira! ¡Parece como si fueran de verdad! Yo creo que es mejor no tocar nada con las manos Pero fíjate en todo ¡Eso es! ¡Un reloj antiguo! ¡Chicos, mirad! ¡Aquí hay un teléfono antiguo! Antes se llamaba con esto Y se colgaba justamente aquí Y decían ¿Aló? ¿Oiga? ¿Cabeza de sirena? ¡He oído un ruido! ¡Suena como un Cabeza de Sirena! ¡Jigor, vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Es un viejo molino! ¡Escondámonos allí dentro! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡La puerta está cerrada! ¡Corramos a otro sitio! ¡Corre! ¡A lo mejor no se ha caído ella sola! ¡Sino que ha sido el Cabeza de Sirena El que la ha tirado! ¿Qué os parece? Jenny ¿Quién ha sido? ¿De verdad habrá podido ser un Cabeza de Sirena? ¿Jigor, la viste caerse? No Yo tampoco Ahora estás toda sucia ¡Mírate cómo estás! ¡Es un Cabeza de Sirena! ¡Corramos! ¡Rápido! Mamá, escondámonos en esta caseta para perros Pero bueno ¿A quién se le ocurre poner una caseta para perros en el agua? ¿Qué perro va a vivir en el agua? ¿Acaso habíais visto alguna vez una caseta de perros en el agua? ¿El Cabeza de Sirena no se encontrará aquí? ¿O crees que no la encontrará? ¡Busquemos otra casa! Escondámonos en esta casa que hemos encontrado Aquí fijo que el Cabeza de Sirena no nos encuentra ¿Oyes ese ruido? Podemos escondernos aquí para que no nos vea el Cabeza de Sirena ¡Está ahí! ¡Escóndete! ¡Se han cerrado las puertas! ¿Qué está pasando? ¿Quién ha cerrado la puerta, Jigor? ¿Qué hacemos ahora? ¡Un Cabeza de Sirena! ¡Agáchate! Parece que ya ha pasado ¡Mira! Seguramente fue el viento lo que cerró las puertas ¡Uf! ¡Menudo susto me he llevado! ¡No te puedes hacer ni una idea! ¡Venga, ya se ha ido! ¡Shh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡HUYAMOS! 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 ¡VAMOS! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos abra! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Este no era el trato! ¡Gracias!